Tengo algo que te puede interesar O lo también llamado los caminos invisibles Estos se rigen como si fueran unas conexiones totalmente místicas Que permiten conectar a todos los ordianos Sin importar el lugar en el que estén en ese momento Y también parece ser que pueden romper las barreras de la biología y la propia realidad Porque trascienden lo que sería el tiempo y el espacio Por el hecho de que los recuerdos son capaces de viajar a líneas distintas temporales Ya sean del pasado al futuro o viceversa Algo que se ha visto por ejemplo cuando Eren Kruger Tenía recuerdos de mi casa y Armin personajes que ni siquiera habían nacido en ese momento O por ejemplo cuando Eren en su sueño Pudo ver escenas que hacían como representaciones a cosas que pasaran en el futuro No se sabe exactamente de qué manera funciona esto Si realmente están viendo visiones de algo que no ha ocurrido O simplemente están repitiendo acciones pero modificándolas de una línea temporal anterior En cierta manera esto sería una forma espiritual de verlo Ya que es bastante metafísico Y no podemos señalar que los caminos son algo que podamos ver con nuestros ojos Y que solamente están para los serdianos Y no puede ser que ningún humano pueda conectarse a ellos Exceptuando los Ackerman por ser las modificaciones Aprovechando el tema de los Ackerman vamos a hablar de las influencias que tienen los caminos En estas cuatro categorías que te he presentado Vamos al punto de lo que sería la influencia con los titanes Ya sean los comunes que están simplemente vagando O aquellos que son los cambiantes No se sabe exactamente de qué manera funciona esto Ya que todo suena muy irreal en cierta manera cuando lo imaginas Digamos que lo que ocurre es que la persona cuando se infringe una herida Esta digamos que la sangre provoca unas chispas que permiten que se transporte a través de los caminos Los pedazos del titán uniéndolos a la persona para que esta forme su propio cuerpo El cual pues digamos que la persona actuaría como una especie de piloto para ello Estas personas aparte de tener una maldición que los mataría en 13 años Y que se desconoce de la coordenada fue quien impuso esa maldición O si realmente esa maldición se puede romper por la propia coordenada Aunque no se sabe exactamente de qué manera funcionan todas estas capacidades Ya que no se sabe cuántos límites tiene el poder de los titanes Vamos a ver la influencia que tienen con los serdianos Ya que todos estos humanos descienden de Ymir Fritz Y en cierta manera sin importar las mezclas que han habido Porque pensad que los serdianos antes estaban realizando Bueno, una eugenesia, estaban expandiendo su raza Adteniendo relaciones sexuales con múltiples personas Y se ve que gracias a esto Pues en cierta manera cuando se transforman en titanes Permitían tener grandes ejércitos Hasta que al final los serdianos fueron recluidos Hay que pensar que los serdianos todos están conectados Y que sin importar la genética con quien se hayan mezclado El tipo de sangre que tengan o la procedencia de la que vengan O el lugar en el que se ubican Esto nos hace entender que todos, gracias a estos caminos Permiten conectarse como una red neuronal gigantesca Y esto implica que gracias a esta manera Los poderes titán, cuando muere su usuario Estos pueden ir a otro erdiano que esté a punto de nacer Y de esa forma, aunque el bebé esté a kilómetros El poder es capaz de viajar por estos caminos Y luego renacer en otro portador para darle 13 años de vida Hasta que se ha devorado o vuelva a morir Y el proceso se siga repitiendo En el caso de los Ackerman, como señalaba antes Son humanos modificados que se crearon Mediante la experimentación de la ciencia titán Según lo que cuenta, son un subproducto Es decir, en realidad estaban creando otra cosa Y los Ackerman simplemente fue como algo que salió sin buscarlo Pero resulta que salió algo bastante mejor De lo que quizás estaban buscando Los Ackerman son unos humanos modificados Que no cuentan en sí con las habilidades de los titanes Como la regeneración Son básicamente erdianos Pero con una tolerancia y una especie de inmunidad Los poderes titán, sobre todo la coordenada Ya que no es capaz de manipularle sus propios recuerdos Es como que mantienen una resistencia Y el hecho de que estén conectados a los caminos Pero que no estén forzados a ellos Los hace los humanos más resistentes y peligrosos para la coordenada Quizás cuando se crearon Se aprovecharon para proteger a la coordenada En caso de que algún indeseable lo obtuviera Pero volviendo al tema de que influencia y que capacidad les otorga Personajes como Mikasa o Levi Obtienen un conocimiento antiguo Que les permite tener siglos de experiencia Condensados en su propia edad De esta manera Mikasa con quizás 15 años Ya tenía más de 100 años de experiencia Y esto lo hacía uno de los mejores soldados Sin necesidad de tener tanto entrenamiento Si nos pasamos a Emil Fritz Que sería la figura central Y la primera en obtener prácticamente los poderes titán Mediante el fruto que aparentemente le dio el demonio Lo que sabemos de ella es que Su alma en cierta forma Se ha mantenido en ese desierto Y estado por siglos Reparando a los descendientes heridos de los poderes titán Como Sig Jaeger Se desconoce si solamente Emil Fritz es la que mora ese lugar O si simplemente por ser la primera Es la persona que podemos ver en ese lugar Además de que se ve representada como una niña Pero no se sabe si quiere decir Que más portadores titán Pueden verse o aparecer en los caminos Con todos estos datos sería bueno ahora analizar Que sería esta tierra misteriosa O la dimensión de Ymir De momento solo podemos ver Que hay tres elementos destacados En este lugar que está separado de nuestra realidad La primera sería este desierto eterno Un lugar en el cual solamente se pueden ver dunas Que se pierden hasta el horizonte Y que básicamente han servido como la base Para moderar a los herdianos Esto fue visto cuando Sig Jaeger Después de recibir prácticamente una herida muy letal Pues vemos como Ymir aprovechando la propia arena Más el agua de su cubeta Era capaz otra vez de remodelar al herdiano Y luego este apareció ya sanado Así que quizás este desierto eterno Sirva básicamente para eso Para volver a reforjar a los herdianos Que han sido dañados Y quizás esto nos sirva para entender un poco Además de la referencia que tiene a las religiones El hecho de que con el barro se moldeó al ser humano Entonces este desierto eterno es la única superficie Que tenemos en este lugar La otra sería la noche estrellada Ya que parece que estamos en una noche perpetua No se muestra que este lugar tenga lo que sería un día Y tampoco se parezca que tenga lo que sería una luna O los ciclos de tiempo Ya que todo parece que funciona diferente Pero lo único que se pueden ver son múltiples estrellas Quizás todas estas estrellas Hagan referencia a que son los herdianos Y de hecho se ven torrentes de ellas Que son similares a la vía láctea Galaxias u otras cosas Todo esto forma una especie de camino En el cual se muestran una gran cantidad de estrellas en su interior Quizás esto sea para referirse Que este camino es el poder titán Y todas las personas que han estado en su interior Algo bastante curioso Es que cuando se vio Desde el punto de vista de Ymir Se mostraban dos caminos que se juntaban en uno Y curiosamente Podrían ser la representación del titán de ataque Y la coordenada que se unieron en Eren Jaeger Cosa que cuando apareció Sig Jaeger en este lugar Se podían ver tres convergiendo en uno solo Siendo la representación de que el Warhammer Se iba con la coordenada también La última cosa que podemos ver en este lugar Es a Ymir Fritz Aparentemente tiene que ser ella Ya que de cierta manera Se muestra con las ropas parecidas A las representaciones que le hicieron en los murales de Erdia Lo extraño sería que Porque Ymir Fritz es una representación de una niña Cuando técnicamente obtuvo sus poderes Y debía haber muerto en una forma adulta O más envejecida No se sabe de qué manera está aquí No parece ser que pueda hablar O simplemente no tiene esa capacidad Al menos en este plano dimensional Pero sí que Ymir Fritz se mantiene en este lugar De forma eterna Y por la expresión que tiene Supongo que ha estado esos dos mil años Viendo sufrir a su gente Y quizás ha sido por causas totalmente absurdas Teniendo lo que sería una eternidad Para no poder descansar en paz Y ya gente para finalizar el vídeo Os voy a dejar con 10 curiosidades Que he encontrado en internet Además de buscar y más lo que haya encontrado yo Respecto a los caminos La primera es el hecho de las que habéis estado viendo En el videojuego de fondo todo este tiempo Ya que comparto una gran similitud Con el reino entre reinos Pensad que la mitología nórdica Se puede viajar de un reino a otro Entre los nueve Y que digamos que en Shingeki no Kionin Los poderes serían esos reinos Ya que son nueve justamente Y cada uno hace referencia a uno de los poderes titán Los caminos que conectan los poderes titán Es la referencia a los reinos entre reinos La segunda sería que Emil Fritz es representada aquí como una niña Y que casualmente sería la edad De la que obtuvo el poder titán Sumados 13 años después Ella debería haber muerto como una adulta Pero no se sabe por qué Se le representó como una niña Ya que en ninguna manera se explica Cómo murió Si fue por la maldición O murió de envejecimiento El tercer punto sería que Es interesante que este lugar Se ha representado como un desierto Pues el frío y el calor en los desiertos Pues suele ser Distinto Ya que los desiertos suele hacer frío Por la noche Y bastante calor por el día Y curiosamente Si contamos que el desierto Puede representar el calor Y la noche estrellada Puede representar el frío Es curiosamente La similitud con el Maspelheim y el Nifelheim Que en la mitología nórdica Fueron los que crearon todo esto Cuatro El demonio de la tierra Viene del Eitir El cual sería digamos El origen de toda la vida En la mitología nórdica Pero que el significado de esto Es veneno o malévolo Así que quizás la referencia Venga de este lugar Algo que pueda ser capaz De originar todas las cosas Pero que sea a la vez Demoníaca Por el hecho de que El Eitir es veneno Y que digamos Que de ahí se explicaría Que el puertitán Desciende de los demonios La curiosidad número cinco Es interesante Aunque no tenga mucho que ver En el videojuego Tomb Raider Underworld Los que caen en esta sustancia Llamada Eitir Se convierten en unos esclavos Tipo zombie Algo bastante homólogo Al hecho de que Las personas que tocan El suelo titán Se convierten en esto Sin voluntad Seis Las chispas que vemos Durante las transformaciones titán Tanto en el manga Como en el anime Son referentes A las chispas del Maspelheim Que dieron vida a Aimir Siete En Attack on Titan 2 Si os fijáis en la intro Podemos ver Que el fruto Que es entregado al demonio Tiene en su interior Unas células Que se multiplican Hasta crear al titán En su portador Ocho El cielo estrellado Tiene una similitud Bastante grande Con el Bifrost Ya que en cierta manera Está conectando A los humanos Que podrían ser Los serdianos del Midgard Con los dioses Del Asgard Que sería este La coordenada Algo curioso también Es que el Bifrost También a veces Se llamó como La Vía Láctea Y es un paralelismo Porque lo que se está viendo Es un torrente de estrellas Similar a una galaxia Nueve Si el plan de Sieg Jäger Tuviera lugar Al desaparecer Todos los serdianos Los poderes deberían converger En el último hordiano O quizás En un nuevo fruto Hasta que otro humano Lo pruebe Algo que pasó En el final de Naruto En cierta manera Y diez Según la mitología Todos los caminos Y todos los poderes titán Concretamente la coordenada Serían destruidos Por los gigantes de fuego Que sería El retumbar la tierra Y es bastante Curioso Repitiendo Valga la redundancia El hecho de que los titanes Estén siempre Apuntando Hacia la coordenada Por el hecho de que Si todo saliera mal Es al final Lo que pasaría Que los colosales Se despertarían Y la coordenada O lo que sería Asgard Sería aniquilada Y esto es todo gente Espero que el vídeo Se haya servido Y os haya hecho aprender Más de Shingeki no Kyo Y nos despedimos Y las recomendaciones De siempre Suscribiros al canal Apoyad por favor Mi novela en Webpack Y seguidme en Twitter Muy buenas Y hasta la próxima Y hasta la próxima